que pedazo de drone que puse todo marcado lo sigue marcando ¿de donde man? me lucí que no mató el Luca todo la culpa de Luca sí, no sé por qué quise entrar por ese lado nunca entró por ahí el del cuadro del medio ¿dónde está mi drone? el del cuadro del medio se parece a Luca ¿el de la columna? ¿dejamos crecer el pelo Luca a la patilla? ¿le vestimos así? alto vampiro vampiro lácteo dice que estoy apuntando ahora parece Diego no me muestra que muevas el drone yo también lo tengo fijo que no puedo mover a ver, cambió de cámara a ver si nos va a controlar a nosotros ah, ahí está ¿cuál es Luca? ahora sí, veo que se mueve lo estoy moviendo yo parece la de arriba soy yo, arriba parece la de Resident Evil la última sí por la suerte de pelotos nosotros viendo pelotos ¿dónde está el último? ¿de dónde van? ah, para, che, queda uno ¿esto se gana? ay, concha, tu madre tiré mal la granada Mati, tenés que ruller para ese nosotros sigamos salgando de los cuadros yo creo que el chabón está concentrado si, ¿cómo lo vemos? mira, la otra partida la de entre los otros miramos cuadros ya lo di re por perdido dije, bueno, vamos boludeos bueno, en este evento